Como están apreciados estudiantes, nos encontramos de nuevo en esta pequeña clase virtual que consistirá en un repaso corto, fugaz realmente, pero orientador sobre los recuerdos fisiológicos que deberían de tener o deberían de nuevo revisar sobre el equilibrio ácido-base, de manera a poder comprender los fenómenos fisiopatológicos y los casos clínicos que les serán presentados en la cátedra, casos que son de trastornos propios del ácido-base, ácidos y alcalosis y sin más preámbulos creo que lo que tenemos que hacer es volver a repasar la fisiología que les va a aclarar probablemente muchas cosas y espero que esta pequeña y cortita clase les sea útil. Como recordarán, como resultado del proceso metabólico al cual he sometido permanentemente toda nuestra estructura celular en todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, este producto metabólico induce permanentemente la producción de ácidos y esta producción de ácidos se traduce en producción de protones. A pesar de ello, hay un equilibrio que permite que los protones y el pH, consecuentemente, se mantengan relativamente constantes. El trabajo que mantiene constantes estas concentraciones se debe a un sistema de sustancias que se conocen como amortiguadores, buffers o tampones que pueden encontrarse en el líquido extracelular o en el líquido intracelular como veremos a continuación. Quien regula la excreción o no de este exceso de ácido producto del metabolismo de nuestro organismo son por un lado los pulmones que tienen la capacidad a través de la ventilación pulmonar de eliminar los gases, en este caso sobre todo el CO2 que es un gas, que es un ácido y que tiene una consecuencia sobre la concentración de protones muy importante. Y por otro lado, también los riñones que son capaces de eliminar todo lo que es ácido no volátil, sobre todo en forma de ácido sulfúrico o ácido fosfórico y la diferencia que existe con los pulmones es de que este mecanismo es más potente, pero actúa un poco más tarde, pero mantiene el efecto en el tiempo y esto es sumamente importante. Así que vamos a analizar cada uno de ellos a continuación repasando todo lo ya visto en fisiología. Recordar simplemente que lo que determina el pH en cualquier líquido del organismo, ya sea este extracelular, intracelular o en diferentes órganos, es la concentración de protones. Acá tenemos las diferentes concentraciones que se pueden tener a nivel de diferentes lugares, como ser la sangre arterial, por un lado, la sangre venosa, el líquido intersticial, el líquido intracelular, la orina y el líquido gástrico. Vemos, por lo tanto, que la concentración de protones en la sangre arterial es proporcionalmente y numéricamente un poco menor que en la sangre venosa, es por ello que el pH en sangre arterial es mayor que en sangre venosa y en líquido intersticial. Si observamos el líquido intracelular, donde la actividad metabólica es muy importante, hay una permanente producción de protones, entonces podemos darnos cuenta de que la concentración de protones en este líquido es mucho mayor, lo que lleva a su pH a ser más bajo que lo que vemos en sangre y en líquido intersticial. La orina, que tiene la capacidad de tener altas cantidades de protones, enormes cantidades de protones, realmente logra tener un pH sumamente bajo que puede llegar hasta 4,5, pero el que se lleva todas las joyas con respecto a cantidad de protones en el líquido es el líquido gástrico que tiene la mayor cantidad de protones registrada en cualquier líquido del organismo del ser humano y tiene el pH más bajo que se conoce en el hombre. Estas, por lo tanto, son las cifras que tenemos que retener, sobre todo recordar los niveles de pH en sangre arterial, venosa y en la orina, porque es lo que vamos a manejar un poquitito cuando estemos hablando de los casos clínicos relacionados a trastornos del ácido base. Tenemos acá presentados entonces los tres mecanismos de regulación del equilibrio de ácido base. Por un lado, vemos que del metabolismo proveniente de nuestros nutrientes, nosotros podemos tener producción de dos tipos de ácidos. Por un lado, los ácidos no volátiles que vemos acá. Estos ácidos, evidentemente, van a tener que ser excretados única y exclusivamente por el riñón. Y este mecanismo, como veremos a continuación, es tamponado de alguna manera a través de diferentes sistemas amortiguadores que el riñón también tiene, así como lo tiene la sangre o el líquido intracelular. Los gases o ácidos volátiles van a ser seguramente eliminados en una segunda instancia por el pulmón a través de la eliminación del CO2, pero en una primera instancia, en los primeros minutos y hasta horas, el que trabaja es el sistema amortiguador extra o intracelular. En segunda instancia, el sistema respiratorio y realmente en último lugar, pero no menos importante porque es realmente el más potente, el sistema renal. Entonces, lo más rápido para regular la concentración de protones en nuestro organismo es el sistema amortiguador extracelular o intracelular. Segundo, actúa el pulmón para eliminar todo lo que sea ácidos volátiles. Y en tercer lugar, con más potencia y a más largo plazo, pero un poco más tardío, el sistema renal. Veamos los sistemas amortiguadores. Y esto como lo establece claramente el libro de Guy Tom, el más importante de todos es el sistema amortiguador bicarbonato. El sistema amortiguador bicarbonato tiene la particularidad de tener una gran afinidad química por los protones. Por lo tanto, el 75% de toda la capacidad del extracelular de amortiguación, es decir, de poder unirse químicamente a los protones, dependemos del bicarbonato. Luego de esta unión, protón-bicarbonato, lo que se puede producir o lo que se produce en realidad es el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene la particularidad de, en presencia sobre todo, lo que facilita mucho de la anidrasa carbónica, poder desdoblarse en un sentido hacia formar agua y CO2 y en el otro sentido a volver a formar bicarbonato y protones. Lo que en general quiere hacer el sistema tampón o amortiguador bicarbonato es conseguir cantidades de CO2 importantes para ser eliminado en el pulmón, ya que si bien en la sangre no hay gran cantidad de actividad anidrasa carbónica, en los pulmones sí la hay y este pasaje químico a agua y CO2 se realiza ahí y ahí se puede expirar el exceso de protones que había sido captado por el sistema. Muy bien, si bien es cierto que el sistema amortiguador bicarbonato es el más importante a nivel extracelular, debemos de recordar que la amortiguación a nivel total, es decir, la amortiguación total de los protones en el organismo se realiza de manera más importante a nivel intracelular, porque hay una gran afinidad de los protones por las proteínas y el componente de proteínas es mucho mayor en el intracelular que en el extracelular. Es muy conocido por ustedes el mecanismo amortiguador de la hemoglobina. Ciertamente que si bien que es muy importante cuantitativamente la amortiguación intracelular es un poco más lenta en su realización que la del bicarbonato en el extracelular. Le lleva algún tiempito ya que el bicarbonato es prácticamente impermeable para entrar dentro de las células. El proceso en general tarda de dos a cuatro horas dentro de las células. Sin embargo, pequeños cambios en cortos minutos en el extracelular son corregidos por el sistema bicarbonato. Por lo tanto, sabemos que desde el punto de vista cuantitativo la potencia del tampón intracelular es mayor. Sin embargo, la eficacia del extracelular en tiempo de corrección es mayor para el sistema bicarbonato. Si miramos esta imagen es simplemente para recordar que al bicarbonato le cuesta muchísimo entrar en las células. No tienen prácticamente transportadores. Por lo tanto, para que una proteína intracelular pueda amortiguar un protón depende del ingreso del CO2 a las células que sí pasa fácilmente a través de la bicapa lipídica. Y que unido al agua y por acción de la anidraza carbónica va a producir ácido carbónico que va a desdoblarse en un protón y en un ión bicarbonato. Y este protón que ingresa con el CO2 es el que va a poder ser amortiguado por las proteínas intracelulares. Y es por eso, por este mecanismo que se requiere, es que el intracelular tarda un poco más. Muy bien, continuamos entonces viendo a nivel pulmonar qué ocurre. Los pulmones a través de la ventilación son la segunda línea de defensa después del sistema amortiguador para regular el estado ácido base, eliminando o reteniendo CO2, que es un ácido volátil. Esto lo que hará es aumentar o disminuir el ácido carbónico y por lo tanto la concentración de protones. Normalmente todo ácido volátil que es producido por el metabolismo de nuestro cuerpo tienen que ser eliminados por los pulmones en su totalidad. Y la cantidad de protones y el pH tiene la particularidad de influir sobre la ventilación alveolar o pulmonar, como veremos a continuación en dos gráficos muy clásicos del libro de Guyton. Por un lado, si tenemos acá la ventilación alveolar y tenemos acá la cantidad de protones reflejada en cambios en el pH, podemos decir que el cero de la ordenada corresponde a la normalidad y el 1 de la abscisa corresponde a la normalidad que estaría aproximadamente acá. ¿Qué ocurriría si aumenta el porcentaje o la cantidad de protones en la sangre? Esto es, vamos para arriba. Conclusión, cuando hay un aumento de 0,1 simplemente en este valor, ya aumentamos la ventilación alveolar de 1 a 1.5. De 0,2 pasamos a 2 y así sucesivamente. En conclusión, todo aumento de protones incrementa la ventilación alveolar. Podemos mirarlo también desde otra forma, desde el punto de vista del pH. Si tenemos el pH en las abscisas y la ventilación alveolar en la ordenada y consideramos que lo normal es 1 y en pH 7.4, lo que notamos acá es que a medida que vamos aumentando el pH, la ventilación alveolar baja y al contrario, a medida que descendemos el pH, la ventilación alveolar aumenta. Por lo tanto, hay un cambio en el estilo de ventilación que tiene como finalidad o eliminar más CO2 o retener más CO2 según la situación que se presente. Esto, entonces, se refleja acá. Vemos que la frecuencia respiratoria, que es uno de los componentes de la ventilación alveolar, cambia con el fin de corregir los cambios que se producen en el pH, eliminando o reteniendo más CO2. Por lo tanto, un incremento de la frecuencia respiratoria y por ende de la ventilación alveolar tendrá como resultado un descenso de CO2 y una disminución de la frecuencia respiratoria o de la tasa de ventilación tendrá como consecuencia un incremento del CO2. El aumento de la respiración se conoce como hiperventilación. Y si miramos la ecuación de Henderson-Hesselbach, la hiperventilación al bajar el CO2, que es inversamente proporcional al pH, logra un incremento del pH. Y la hipoventilación, que logra incrementar el CO2, que es inversamente proporcional al pH, por lo tanto, va a disminuir nuestro pH. Entonces, esta es la correlación que existe entre ventilación pulmonar y cambios en la concentración de protones o del pH que pueden repasar y completar los conceptos ustedes mismos. Veamos cuál es el papel del riñón en el equilibrio ácido-base. Sabemos y entendemos ya de que los riñones tienen que encargarse de eliminar los ácidos producidos por el metabolismo que no son volátiles. Y lo que sabemos es que diariamente se producen entre 50 y 100 miliequivalentes de ácidos no volátiles. Si las condiciones fueran anormales y existiera un cuadro patológico, esta producción de ácidos podría triplicarse o quintuplicarse, lo que nos refleja que todo el tiempo nosotros tenemos que estar eliminando y hacerlo a través de los riñones del exceso de ácidos a que tiende nuestro cuerpo permanentemente, producto del metabolismo. También sabemos que los protones van a ser neutralizados inicialmente a nivel del sistema amortiguador extracelular o intracelular. Pero estos protones al final van a tener que ser eliminados por el riñón porque el sistema amortiguador no elimina. El pulmón sí elimina los ácidos volátiles, pero el sistema amortiguador no lo hace. Por lo tanto, o solo el pulmón o solo el riñón pueden hacerlo. Muy bien, ya que el pulmón no puede excretar protones puros, es el riñón el que se encarga de realizarlo. Y por lo tanto, el riñón hace una contribución importante en el equilibrio ácido-base, realizando dos funciones. Por un lado, elimina protones, propiamente dicho, y por otro lado, aumenta la concentración de bicarbonato o por lo menos la mantiene dentro del rango normal bicarbonato, que es fundamental para el trabajo del sistema amortiguador extracelular. Por lo tanto, si nosotros recordamos a la nefrona, sabemos que una enorme cantidad de bicarbonato se filtra a ese nivel, pero también sabemos que en el túbulo contorneado proximal la mayor parte ya se reabsorbe, ¿sí? Y que el resto se reabsorbe un poco a nivel de todo el sistema tubular. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo el bicarbonato filtrado es reabsorbido y que se elimina muy, muy poquito una cifra apenas de un miliequivalente. Ya sabemos también, y lo hemos dicho antes, de que el bicarbonato no es fácilmente transportable a través de la membrana. No tiene proteínas transportadoras específicas en la membrana, sobre todo a nivel renal, y tiene carga negativa. Le cuesta entrar como tal. Por lo tanto, hay un mecanismo muy particular que vamos a ver más adelante, por el cual se puede, el riñón puede reabsorber el bicarbonato, pero retengan el TIT, que el bicarbonato que reabsorbe el túbulo, ¿sí?, no es el bicarbonato que se filtró acá y que llega al túbulo. Hay un proceso muy importante que se realiza en donde este bicarbonato filtrado actúa como un verdadero tampón. Tampón de un protón que es excretado y que forma ácido carbónico y finalmente se desdobla en CO2 y agua que ingresa a las células realiza el proceso inverso y el bicarbonato obtenido en este proceso inverso sí puede ingresar, ya que en la membrana vasolateral de las células tubulares existe un sistema de cotransporte al que puede acoplarse el bicarbonato. Bueno, muy bien, veamos entonces con más detalle cómo se maneja el riñón y cuáles son los mecanismos por los cuales elimina protones y cómo reabsorbe o genera nuevo bicarbonato. Muy bien, habíamos dicho entonces que lo que el riñón hace es eliminar protones y tratar de mantener constante la concentración de bicarbonato, sobre todo a nivel extracelular. ¿Cómo elimina los hidrogeniones? Y lo hace por diferentes mecanismos, pero sobre todo en lugares específicos del sistema tubular. Por un lado, en el túbulo proximal y distal, por el otro, algún poco más en el asa de gelde y el colector, y hay una secreción real de protones a nivel del proximal y del distal, es decir, sale el protón puramente. Hay una amortiguación de los protones con el amoníaco para formar amonio, o bien el protón utiliza otro sistema amortiguador como ser, por ejemplo, los fosfatos y son excretados de esta manera. Por lo tanto, hay tres mecanismos básicos fisiológicos de excreción de protones a nivel tubular renal. La concentración de bicarbonato se logra a nivel del extracelular gracias a la reabsorción de bicarbonato a nivel tubular, pero además el protón tiene la capacidad de regenerar nuevo bicarbonato, y esto lo vamos a ver al final de estas diapositivas. La excreción de hidrogeniones, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal y también del asa de gelde, se realiza de la siguiente manera. Por un lado, hay un aporte permanente de líquido tubular que contienen los diferentes electrolitos o iones que llegan hasta los túbulos. El túbulo contorneado proximal y el asa gruesa ascendente de Henle tienen una proteína de contratransporte de sodio y de protones. Por lo tanto, el sodio ingresa y el protón sale. Este protón, que es ofertado al líquido tubular, se amortigua con el bicarbonato que llega del proceso de filtrado, y ahí se forma ácido carbónico. Y este ácido carbónico se puede doblar en agua, que puede partir como aporte al volumen de orina, y CO2 y este CO2 generalmente puede atravesar la membrana e ingresar a la célula. Este CO2, que ingresa luego de la amortiguación de este protón, puede, por acción de anidrasa carbónica presente en las células de estos segmentos tubulares, unirse de nuevo al agua, formar ácido carbónico y producir o desdoblarse en bicarbonato y protones. El bicarbonato producido acá, por lo tanto, puede pasar a la circulación a través de un cotransporte con el sodio, y el protón liberado en la célula puede ser reofertado a la proteína de contratransporte con el sodio. Por lo tanto, todo el tiempo hay un protón que está saliendo y un bicarbonato que está entrando. La titulación es 1 a 1. Por cada protón excretado hay un bicarbonato reabsorbido. En los segmentos tubulares distales, el mecanismo es un poco diferente, sobre todo a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Aquí no puede haber un transporte activo secundario como existe en las células proximales y el asa gruesa de Henle. Las concentraciones de protones que llegan a este nivel y a este nivel son extremadamente altas. No puede producirse, por lo tanto, un mecanismo de eliminación de protones que no involucre el uso de energía propia como ser la del ATP. Por lo tanto, estos sectores tienen una verdadera bomba de protones. Y esta bomba de protones oferta los protones al líquido tubular. Y estos protones provienen del mismo mecanismo que es que la producción de CO2 produce ácido carbónico con el agua, produce bicarbonato y produce un protón que va a poder salir únicamente por la bomba de protones y un bicarbonato que va a seguir entrando. Entonces, recuerden que aquí prácticamente ya no queda bicarbonato para amortiguar esto. Conclusión, es el CO2 del metabolismo interno de la célula el que va a producir el desdoblamiento del ácido carbónico en bicarbonato y en protón que va a salir y que va a corresponder a un 5% del total de protones eliminados. Muy bien, esos eran los mecanismos de eliminación de protones. Veamos entonces ahora cómo se reabsorben los iones bicarbonato. Ya habíamos hablado de que no son muy permeables, de que no tienen manera de pasar, tienen carga negativa. Sin embargo, todo el bicarbonato es prácticamente reabsorbido. Y ya vimos cómo se hacía en el túbulo contorneado proximal. El bicarbonato filtrado se titula o amortigua a un protón. Forma ácido carbónico, se desdobla en CO2 y agua y el CO2 ingresado se une de nuevo al agua formando ácido carbónico y bicarbonato con protones. En conclusión, nunca el bicarbonato filtrado es el mismo que el bicarbonato reabsorbido. Pero sí entendemos que lo que hace que ingrese el bicarbonato es la titulación de un protón a nivel del líquido tubular. Pero además del sistema bicarbonato, existen otros sistemas amortiguadores. Entonces, hay que eliminar protones por un lado, ciertamente, pero hay que además reabsorber bicarbonato o generar nuevo bicarbonato por otro lado. Por lo tanto, la cantidad de protones que nosotros podemos eliminar libre en la orina es muy poco. No podemos eliminar tanto. Y hay que usar otros sistemas tampones que van a arrastrar con la orina los protones excretados. En conclusión, estos son dos sistemas de tampones que son el fosfato y que son el amonio. Que son capaces de eliminar enormes cantidades de protones que deben ser enmascarados para no alterar demasiado el pH y nos permiten al mismo tiempo producir nuevas moléculas de bicarbonato que no son como en el túbulo proximal que correspondían a la titulación de aquel bicarbonato filtrado. Por otro lado, estos son nuevos bicarbonato que se forman debido a la eliminación de protones por dos sistemas amortiguadores diferentes. Por un lado, está el sistema fosfato. El sistema fosfato tiene la capacidad de unir un protón que es ofertado por la proteína de contratransporte con el sodio, forma ácido fosfórico y este ácido fosfórico se elimina como un ácido en la orina. Entonces, arrastra un protón. Para que este protón sea excretado, de todas maneras, nosotros necesitamos que el CO2 se una con el agua y el agua de ácido carbónico y este se desdoble en bicarbonato y protón. Este bicarbonato producido va a ingresar a la circulación porque es una generación de nuevo bicarbonato. Porque este es un bicarbonato que entró no gracias a la amortiguación del sistema bicarbonato tubular. Es decir, no se usó acá ningún bicarbonato. Por lo tanto, al usarse otra base para amortiguar al protón, este bicarbonato que entró es un bicarbonato que se genera, es un bicarbonato nuevo. Lo mismo ocurre con el sistema tampón amonio. Nosotros en la luz tubular o en el líquido tubular tenemos excreción del ión amoníaco y este ión amoníaco proviene del metabolismo de la célula propiamente dicha y tiene una capacidad de difusión hacia la luz tubular bastante simple. Cada vez que haya amoníaco en la luz tubular y un protón haya sido ofertado, en este caso, por contratransporte con el sodio, tiene una gran afinidad química el protón al amoníaco y se forma una molécula de amonio que, como verán, es capaz de excretar o eliminar a través de la orina cuatro moléculas de protones o cuatro átomos de protones. Al mismo tiempo, este protón que fue excretado proviene de algún lado y de donde proviene de la unión de nuevo del CO2 intracelular por función metabólica de la célula que va a dar el efecto ya repetido varias veces que va a dar origen finalmente a un bicarbonato y a un protón y este bicarbonato será reabsorbido. Por lo tanto, se reabsorbe nuevo bicarbonato por un mecanismo que excreta protones sin usar el sistema tampón bicarbonato tubular. Entonces, esto es regenerar bicarbonato, es generar nuevas moléculas de bicarbonato y se hace a través de estos dos sistemas tampones a nivel renal. Y como último mecanismo descrito para regenerar bicarbonato, tenemos el metabolismo de la glutamina. La glutamina es capaz de procesarse metabólicamente en la célula y desdoblarse en dos moléculas de bicarbonato y en dos moléculas de amonio. Este bicarbonato, que son dos en realidad, es capaz de pasar a la circulación y el amonio puede ser excretado para eliminar protones a través de un sistema de contratransporte con el sodio. Por lo tanto, acá eliminamos protones, pero regeneramos bicarbonato ya que no usamos el sistema tampón bicarbonato tubular. Haciendo un resumen de todo, podemos decir lo siguiente. Los riñones tienen como finalidad eliminar protones y lo hacen a través del sistema tampón intratubular de bicarbonato que elimina un protón y reabsorbe un bicarbonato. Lo puede hacer a través de la eliminación de protones puros a través de la bomba de protones y puede, además de reabsorber el bicarbonato por cada protón, ser capaz de generar o regenerar bicarbonato nuevo a través de sistemas tampones otros que no son el bicarbonato y que son el amonio y el fosfato, pero además pueden regenerar bicarbonato nuevo a través del sistema de glutamina. Este es el resumen final de todo lo que acabamos de ver, sobre todo a nivel rena. Entonces tenemos algunas situaciones que predisponen a aumentar la excreción o secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato a nivel renal y otras situaciones que pueden reducir la secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Yo leeré solamente con ustedes y analizaremos las situaciones que aumentan la secreción de protones y que retienen más bicarbonato. Por un lado, el aumento de la pCO2. Si hay una pCO2 que aumenta es porque algo le pasa a los pulmones, no pueden hacer su trabajo de eliminación, por lo tanto le toca al riñón compensar esta pérdida o este aumento de CO2 secretando más protones. Puede ser que haya realmente un incremento de protones en el organismo con una disminución del bicarbonato y esto hace que los protones sean mayoritariamente excretados a nivel renal y por lo tanto haya más bicarbonato que sea reabsorbido. Puede ser como causa de aumento de secreción de protones una disminución del líquido extracelular. Hay una hipovolemia o puede ser por acción de algunas sustancias como el aumento de la angiotensina 2 y por ende también el aumento de la aldosterona o pueden ser otras causas como lecturas de electrolitos anormales como ser el déficit de potasio en sangre en el cuadro de hipopotasemia. Entonces dejo esto a cargo de ustedes para analizar estas correlaciones y paso simplemente ahora a dar dos pequeños tips sobre los trastornos que pueden tener este equilibrio ácido-base. Definir simplemente que los trastornos pueden estar relacionados al exceso o al defecto de protones que se traduce en alteraciones en el pH. El exceso de protones con una pH por debajo de 7.4 se conoce como acidosis y el defecto de protones con un pH por encima de 7.4 se conoce como alcal. Y recordar que ante cada una de estas situaciones siempre hay alguien que tiene que resolver el problema. En el caso de que la causa de acidosis o de alcalosis sea respiratoria, es decir, haya una relación directa con el CO2, será el riñón que va a tratar de imponer respuestas compensatorias. En el caso de la acidosis respiratoria, al haber un exceso de CO2, lo que el riñón va a tratar de hacer es de aumentar la excreción ácida y de aumentar la reabsorción de bicarbonato. Y si hubiese una alcalosis respiratoria que lo que va a reflejar es un déficit de CO2, lo que el riñón tratará de hacer es de disminuir la excreción de protones y disminuir la reabsorción de bicarbonato. Bueno, muy bien, si la situación fuese inversa y la causa fuese que hay un exceso de protones o un defecto de bicarbonato, la acidosis o alcalosis serían metabólicas y el que trataría de realizar su respuesta compensatoria sería el pulmón. Entonces, en el caso de que haya un exceso de protones o con un defecto de bicarbonato, lo que haría el pulmón es tratar de alterar la cantidad de CO2, es decir, bajar la CO2 hiperventilando de manera a levantar el pH. Y si fuese al revés, que hubiese una alcalosis metabólica, es decir, si hubiese un defecto de protones, por lo tanto habría un incremento de bicarbonato, lo que trataría de hacer el pulmón es de incrementar las concentraciones de CO2, induciendo una hipoventilación, aunque este mecanismo, como verán, tiene una cierta limitación, ya que hay un mínimo de ventilación que debemos mantener todos los seres humanos. Por lo tanto, llegamos hasta acá en este repaso rapidito. Deben recurrir de nuevo a sus libros de manera a poder comprender todos los mecanismos y los tips que hay que tener para la comprensión de los casos de acidosis o de alcalosis que les serán presentados en la cátedra y que tendrán que resolver y sobre todo interpretar. Espero entonces que esto les sea útil para el estudio posterior que harán y nos seguimos viendo. Muchas gracias.